Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad, somos WL, somos Alfalfa Pasión Muy buenos días En este nuevo Espacio Forrajero les traemos todo lo que pudimos ver Relevar y aprender en esta nueva edición de Expo Agro A modo de balance podemos decir que la exposición nos mostró una realidad en cuanto al forraje Si vemos en cantidad de maquinaria, bastante austero, bastante magro Seguramente por dos cuestiones principales La maquinaria que viene del exterior con problemas de importación Entonces la oferta se hace muchísimo más engorroso y las máquinas de origen nacional con una sobredemanda En donde realmente los industriales con todo el público que se presentó Vieron una terrible demanda de tecnología, terrible demanda de maquinaria Donde los productores necesitan incrementar sus capacidades de trabajo Necesitan actualizar sus implementos y aplicar cada día más tecnología Si tenemos que definir esta nueva edición de Expo Agro 2022 Vamos a decir que fue netamente tecnológica Máquinas nuevas hubo, pero lo que hubo fue muchísima tecnología dentro de la maquinaria Principalmente para recabar datos Y sobre todo para la toma de decisión apuntando siempre a los que son los procesos productivos Dentro del rubro picadoras vimos dos grandes novedades Que tienen que ver con modificaciones en los turbos, en la motorización de algunas de ellas Principalmente apuntando a la disminución del consumo de combustible Que es un problema que aqueja a nivel mundial y en la Argentina en particular Con el precio de los combustibles La verdad, una excelente iniciativa Y en la misma maquinaria también, la reducción de tiempos muertos Y mejora en la capacidad de corte del forraje, principalmente de maíz Porque se incorporaron cabezales que tienen un plegado mucho más rápido Quizá en la realidad argentina esto no tenga mucho que ver Pero si se modifica el ángulo de ataque de cabezales ya conocidos Lo que quiere decir que estos cabezales van a tener una capacidad de recolección De cultivos más ralos o de cultivos volteados o de cultivos enmalezados Con muchísima más eficiencia Si seguimos hablando del rubro de picado La tecnología viene a la vanguardia Como decíamos recién en el stand de la Cámara Argentina de los contratistas forrajeros Tenían exhibido un medidor de humedad a través del sistema NIRS Con una aplicación en el teléfono Lo que en cuestión de no más de un minuto podemos establecer Cuál es la materia seca de un forraje Sumamente importante, no solamente para el trabajo del picado Sino para el trabajo diario Y también el tema de los separadores de partículas Que cada día se van masificando más En la próxima entrega vamos a hablar más del rubro de picado Y todo lo que teníamos enificación Y también para repasar estos conceptos Como siempre en Youtube En el canal de Campo Directo Y en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas autodescargables, vainero Eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez, con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!